Pues venga, vamos a escuchar como iba la primera parte de la llamada, cuando esta chica le explica a su madre que tiene un novio. ¿Qué? Que no se lo he dicho a nadie ni nada. ¿Te estás embarazada otra vez? No, que va, que conoce a otro chico, que no es español. ¿De dónde es? Argentino. Ah, que ya que era moro. Y me dijo que a ver si le daba tu teléfono para hablar él contigo. ¿Qué la tienes? Unos 20, 20, 21. Ya te llamará él y eso. Vale. Dios. Dios. Muy creyente la familia. Una conversación un tanto extraña. Hola. ¿Qué era para decirte algo? Que estás embarazada otra vez. Eso te saque, ¿sabes? Como si... No, no. Eso es un no parar de parir, ¿no? No, acabo de romper agua, no pasa nada. Y dice, no, que tengo novio. Ah, vale, que ya te llamará. Ah, vale. Ah, vale. Pues vale. Todo bien. Bueno, y ahora viene la segunda parte que es cuando Coco llama a esta madre para decir hola, soy el novio de su hija y trata de sacarla de quicio. No escuchas en nada, ¿eh? A ver, a ver esta suegra. Sí, diga. Sí, ¿qué tal? Estoy hablando con Mili. Sí, soy yo. Ah, ¿qué tal, Mili? Yo soy Coco. No sé si te comentaron algo, te hablaron de mí. Bueno, no me ha dicho el nombre, me ha dicho que me llamarías. Yo llamo básicamente para presentarme. ¿Tú qué trabajas? Sí, puedo, si no, mucho preguntar. Yo lo que estoy haciendo ahora estoy invirtiendo de cara al futuro. Sí. Son negocios de la conexión fotográfica entre personas y animales anfibios. Es como una cosa abstracta que se funde con la naturaleza y tu hija lo hace, la verdad, que muy bien a eso. Sí. Y bueno, y básicamente es por eso, que ahora cuando me la lleve, yo creo que esto tiene mucho más futuro ahora en Berlín. ¿En Berlín? Claro. Es donde está la cuna de la fotografía artística de desnudos anfibios. Sí, yo pensé. Bueno, por eso yo creo que la semana que viene estaremos saliendo ya. Me imagino que vos tendrás algo de pasta para dejarnos, ¿no? No, no, en ese tema estoy cerrada y no, ¿eh? No estoy cerrada. Yo estoy pagando mi casa y me cuesta mucho pagarla y... Pero, ah, bueno. Es imposible. Pero tenés una casa, sogrita. Claro. Ah, pero bueno, yo no sabía que me iba a casar ahora con una chica que era de familia con pasta. No, no, estás equivocado en eso, ¿eh? Escuchame una cosa, ya sé qué podemos hacer. Ponemos en venta tu casa, entonces con esa pasta, en vez de viajar haciendo autostop, podemos viajar directamente ya en avión y vos tenés algunos viajes para poder venir a vernos. Vamos a ver. Sí. Me estás diciendo cosas que no son normales. Pero, seguimos. No, no, no. Si nunca me imaginé que iba a tener una suegra forrada, tenés hasta una casa. Sí, vale. Vamos a ver, sogrita. Sogrita ni nada, oye. Mirá. No, 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 no. Para que te relajes te puedo hacer una foto desnuda y vas a ver cómo vas. Pero qué, a hablar. Que no, que no, que no. ¿Y tu marido también trabaja? Claro. Ah, trabaja los dos, sogrita. Pero mirá, vende la casa. Si te puedes pagar la... Claro, vende la casa, véndolo todo y me quedo sin nada. No, no, chico. Pero escuchame. No, chico, no. No, pero escuchame una cosa. Eso de llevarte a mi hija en dos días, no. No, pero en dos días no, no me la llevaré el fin de semana. Que no, que no. Cuando vengas a mi estudio, al que voy a montar allá ahora cuando vendas la casa... ¿Pero qué hablas? ¿Cuánto estará atasada? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Qué hablas? ¿Cuánto estará atasada? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Digo, para hacerme una idea más o menos de... Es que me está... Que no, que no, que no. Madre mía. Esto es increíble. ¡Ya! ¡Increíble! ¡Me empujas, se vele! ¿Y coches tenés? Si tengo, es que me hace falta para trasladarme para trabajar. Pero mirá... Sin coche no puedo trabajar. Si no trabajo, no como. Si no como, me quitan la casa y me vio en la calle. Podríamos decir, pues, que eres un genio. Un genio. No, mira. Pero soy grita... Me estás poniendo, además, súper nerviosa, ¿eh? Pero soy grita, mira. Vamos a hacer... No, ni soy grita ni nada. Me estoy quedando alucinada. Pero, si vos te compras ahora una bicicleta, relajarás tensiones, vendés el coche... Yo tengo dinero para... Pero, ¿qué me hablas? Todos felices. Felicidad. Es un viaje lejano. Sí, sí, felicísimo. Felicidad. Felicidad. No me comas el coco. No me comas el coco, ¿no? El coco. Sí, ¿cómo? Yo tengo que hablar con mi hija. El coco soy yo. ¿Cuánto tiempo llevas con mi hija? Ya llevamos bastante, ¿eh? Casi... Yo no... Yo esto no lo veo futuro para nada. Bendición y buena noche. Llevamos casi un mes ya. Uf. Si cuando vendas tu casa, con un par de esos miles, le podemos hacer unas operaciones... Yo creo que... Ay, Dios mío. Yo creo que estaría bien. Dile a Noelia que se ponga. Porque, mirá, si le subimos un poquito el culito... Que no. Pero, ¿por qué? No te queda claro. No entiendes lo que te estoy diciendo. Pero imagínatela a tu hija. Bueno, vas a ver. Pero, ni por qué, ni por qué no, Leche. Dile que se ponga Noelia, por favor. Esperá, ahí viene. A ver. Esperá que le pase el teléfono. A ver. No, vení, ponete. Hablá. Sí. Hola. Noelia, me estás poniendo de los nervios, histérica, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Pero que me está diciendo que vende a la casa y yo qué sé qué me está diciendo. Que te tienes que operar el... Bueno, a ver, no, no, a ver, a ver, déjame hablar a mí, que ya mucho estás hablando. Mili. ¿Qué quieres? Que acá el hombre de la casa soy yo. Y si tienes que hablar algo, lo hablas conmigo. ¿Cómo? Para algo soy el macho dominante. ¿Pero qué hablas? Me estás poniendo histérica. Macho dominante, madre de Dios. ¿Pero qué me hablas de macho dominante? ¿Tú qué eres? ¿Un león o qué eres? ¿Tú qué te piensas? ¿Que me mandas en todo o qué? No, pero bueno. A la mierda, ¿entiendes la mierda? Pero eso grita. Pero eso grita ni nada, mira. Eh, no, no, no. Pero... No, 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 no. Pero es que ya está pasando. ¡No, no! O cosa que ya está pasando... Gracias.